Por hoy la Feligresía Católica celebra una festividad mariana muy importante. Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como la Virgen de Guadalupe, esa virgen que había aparecido al indígena Juan Diego. Acá también en Paraguay hay mucha gente que sigue de cerca esta vocación. Y Fernando Lamora, por ejemplo, en un gran carguazú desde hace más de 20 años. Emi Báez tiene la historia al respecto. Emi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias compañeros. Hoy es un día muy especial, es el día de la Virgen de Guadalupe. Llegamos aquí en la zona de Fernando Lamora en una tradicional celebración donde vamos a recabar testimonios, historias con la Virgen porque hay muchas. Esta mañana ya tuvieron una actividad, tuvieron una misa en este momento ya al carguazú. Y aquí me encuentro con una señora que nos va a contar qué hizo por ella la Virgen de Guadalupe. Yo tuve grave problema de corazón, me operé y ella me salvó. Ella estuvo conmigo hasta siete meses estuvimos en el hospital. Le rezaste, le pediste y aquí estás hoy. Y aquí estoy, hace ocho años. ¿Ocho años que venís a la celebración tradicional? 16 años hace que vengo. Pero desde que yo le prometí hace ocho años. ¿Cómo te sentís? Seguro que llega la fecha y estás muy emocionada siempre. Yo en mi casa tengo una enorme altad. En cada pieza le tengo porque le tengo fe y confianza. Acá tenemos ya nuestro rosario. Este es el rosario de la Virgencita, seguro que tenés mucho de esto. Sí, tengo. Sí, tengo, tengo, tengo todo. ¿Y qué lleva? ¿El agua bendita? El agua bendita. Cualquier cosa. Esto es un fuerte aplauso para Macarena Silva. Grande la fe. Grande la fe. Y le pido a todos que le tengan mucha fe. Porque yo cuando iba a entrar en el quirófano ya no me daba esperanza. Y le dije, yo oré y me dijo el doctor. ¿Por qué el señor era conmigo? La Virgen estaba conmigo en el hospital. Y le dije, tengo miedo, doctor. ¿Y por qué vas a atenderme hoy tu Virgen? Y recé y entré en el quirófano. Y tuve un paro de cinco minutos. Por eso es que no me dificulta caminar. Pero aquí estoy. Pero estás aquí conmigo. Sí, cada vez con más fe. Con más fe. Con más fe. Cada día más me demuestran. ¿Será tu nombre, mi reina? Marciana. Marciana. Gracias, doña Marciana. Marciana, que nos contaba parte de su testimonio. Hay números artísticos. Hay muchas señoras. Hola, doña. Te conozco. Decime, ¿siempre venía a la celebración? Dos años. Dos años. ¿Qué es lo que te gusta venir acá a escuchar? La misa. La misa. Agradecerle por todo. Pero usted le fue por la Virgen. Sí. Son muy lindas. Te conozco. Yo siempre ando con mis dominitos, Ramontito. Seguimos, seguimos. Aquí vamos a hablar con el señor. ¿Cómo le va, señor? Bien, señora. ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está pasando aquí? Maravilloso. Agradeciendo a Dios, la Virgen, la Lupe. Estamos sanos, tranquilos. Por lo tanto, la alegría es inmenso. Y a vos, muchas felicidades. Muchas gracias. Y la señora dueña de casa, no podemos dejar de entrevistarla aquí. Está con el celular en la mano. Vamos a pedirle un ratito. ¿Cómo está? Muy bien. Bien. ¿Más conocida cariñosamente a su? Luqui. Luqui. ¿22 años ya? Sí. 22 años ya estamos cumpliendo. ¿Qué se siente? Uf, emoción y simplemente no hay palabras. Lo que uno siente... ¿La gente retribuye también todo esto? Todo. Estamos prácticamente sin dormir. Desde ayer a la mañana, preparando el almuerzo. Todo esto que ustedes ven, mira, hay muchísimas manos de... ¿Cómo se dice? Son promeseros. Promeseros que vienen a hacerle todo con amor. Gracias, Luqui. Es un éxito siempre con todo. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Bueno, esta es la celebración que compartimos. Ahí está la jovencita bailando también. Hay mucho todavía por celebrar en el Día de la Virgen de Guadalupe, aquí en la zona de Fernando de la Mora. Muy excelente. Qué linda festividad. Hay mucha gente, Mariana, mucha gente que dedica precisamente su admiración a estas vocaciones de la Virgen, que es la Virgen de Guadalupe. Sí, una historia muy linda.